Justicia por venda Micaela Gordillo Justicia Exigimos justicia señores jueces Justicia Basta de seguirnos asistidos al penal Que damos justicia ahora Basta Justicia por venda Micaela Justicia 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 señores jueces Basta de calentar señores señores jueces Decida de una recortada La tundra inflectiva Estoy femicida Estoy cansada de luchar Estoy cansada de sufrir De no tener a mi hija Señores jueces Dios te lo menos Solo vamos a llevar el flore Se metería a mi hija Mientras se femicida Tienen todos sus privilegios en la cárcel Está con todo su beneficio Se nos llena en la cara Basta ya señores jueces Basta ya señores jueces De una recortada condena de este femicida Condena y con los condenes efectivas Necesitamos un poco de alivio Necesitamos un poco de alivio Que este femicida De salga nunca más Basta por favor De una solución a la gente Basta de construcción Basta de amiguismo Basta de poder Estás sin manos en el vicar La sociedad que está tan dañada Por el poder Por el amiguismo Por la construcción Basta señores jueces Basta ya Justicia pobana mi hija ¡Justicia! ¡Suscríbete al canal!